Hola amigos de Agenda VIP, me encuentro en compañía de la insuperable y el tosiclo, ay Dios mío. Hola mi amor, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente de Agenda VIP desde aquí, desde New York. Gracias, gracias. Mi panita violeta ya sabe que ella es mía. Agenda VIP, lo más duro que hay en Nueva York. No vaina bien. Muchachos, yo estoy súper contenta de que ustedes están en la ciudad de Nueva York. Están trabajando duro, la agenda está fuerte. Está VIP la agenda. Exactamente. Está súper VIP. Dígame, ¿a qué se debe la visita? ¿Hay algún especial en la ciudad de Nueva York? Bueno, siempre el público dominicano de aquí espera a Tóxico y la insuperable. Y trabajamos de la mano de Andujar Music, aquí la compañía que nos representa, y venimos para acá a la gira de 2015. Siempre ese saquito está lleno, porque tú sabes que en la gran urbe está el dinero y la gran manzana la partimos en dos y nos quedamos con la mitad. Ay, tan modesto, el señor es tan modesto. Bueno, yo quiero hacerte unas cuantas preguntas que yo sé que son un poquito fuertes, pero se deben a nuestro público que la has pedido. Sabemos que la inversión en tu cuerpo es grande, pero al tú invertir en tu cuerpo, ¿hasta dónde tú vas a llegar? ¿Tú te sientes bien como estás? ¿Te sientes completamente ya? ¿No hay nada más que arreglar? Bueno, por ahora me siento bien. Tengo un dinerito en el banco ahí ahorrado por si tengo que cambiarme algo o quitarme algo. Cualquier día de esto me paso, pero ahora mismo estoy bien así como estoy. ¿Tú como hombre enamorado de tu mujer? Yo corroboro, yo corroboro. Sí, porque es que en verdad, en verdad, ella no necesita antena, ella se ve bien sin antena. Es que es la parte que yo creo, ¿cómo ustedes se compenetran de tal magnitud? De que tú estás contento como tu mujer se ve, tú estás seguro de lo que tienes y se te nota como que a ti no te importa, todo esto te rebala. ¿Cómo tú le haces con eso? Lo que pasa es que si es un hombre moderno, tú sabes qué, dime tú, manito. Y además si es para bien, malo fuera que ella se me pusiera gorda o si me pusiera muy flaca. ¿Qué te digo? Como ella se ve, ella tató y yo sé que muchos hombres querrían que su mujer estuviera así. Entonces no hay que hablar mucho. ¿Para género? Yo creo que más. Ya, o está bien. Futurístico. Un panamera del año. Yo sé que la gente está esperando mucho de ti, pero hay unos bochinches por ahí, que la insuperable va para Playboy. Bueno, ¿qué te digo? Todavía no está seguro, pero sí nos han llegado ya propuestas y le estamos analizando, le estamos analizando para ver. La gente sabe que soy atrevida y que claro que doy para Playboy. Yo sé que sí. Entonces entra aquí, oye, antes de abrirte un paréntesis, la gente de Playboy, ya que ustedes van a ver esto, porque esto lo ha visto el mundo, ya sabemos, vengan con una moña que tú sabes que el tipo es un problema, porque yo soy el manager, entonces, o sea, yo soy su productor ejecutivo, entonces para mi mujer, yo en una revista verla, tiene que haber una moña de por medio, pero muy grande. No, yo pensaba que yo era la mala, señores, pero es obvio que no, o sea. No, en verdad, tú eres mala, lo único que nosotros somos malísimos, ¿tú entiendes? Yo reconozco que tú eres una monstra, pero nosotros somos los protagonistas, los que matamos al monstruo. Entonces, sabemos que tú trabajas mucho y en el género tú puedes decir que estás en otro nivel, pero también sabemos que tienes una faceta, que mucha gente la desconoce y cree que los cicronas más el bling bling y una mujer que está buena, y dices, ¿qué hace tu cicrona en su tiempo libre? Oh, por ejemplo, yo soy ingeniero civil, yo tengo una constructora, una constructora ahí, tengo, ahora mismo tenemos un auto import y un renta car, estamos aquí en los Estados Unidos mangando un par de carritos y bajándolo para allá abajo, porque ese negocio está dejando mucho dinero, altita que se quiera montar, hablen con el tipo, que el tipo tiene financiamiento disponible. Dios mío, hasta compañeras, señores. Si ustedes pudieran darle un consejo a sus niñas de que escogieran esta carrera, ¿ustedes dirían sí o no? Sí, claro que sí. Si ella es la decisión que quieren, pues claro que yo la voy a apoyar. Ellas son altitas. Esa mujer no sube un videíto de ella y tiene que ser yo cuantos miles de likes. Altitas que están pegadas, no cuentan, hasta Malboro laico. Jumbo laico. Oye, deja ver que uno sube un video de ella, le dan tanto like que hasta Jumbo laico le dan. La nueva canción de promoción que tienes ahora, que es la que está mangando. Sí, siempre regia, nunca camó. Yo digo que la mujer se levanta y por eso incito a las mujeres de que inviertan, se vean bien y tengan su autoestima por el cielo. Si tuvieras que echarte una pelea en líricas, en el género, ¿con quién lo harías? Yo no soy liricista ni rapera. Yo hago música, entonces eso de que tú me dices. Yo te digo no, porque en el barrio mío no me enseñaron que los problemas se arreglan con la boca. Y eso, que el barrio tuyo es fuerte. Muy fuerte. Para la gente que no lo sabe. Tú sabes más de ella que yo. Para los problemas, ahí tenemos la pelea de Mayweather y Pacquiao, que se va a dar muy buena. Así que nosotros estamos en cuarto, nosotros estamos en gente. Esto es lo que más me gusta. Video nuevo, ¿se hará en la Ciudad de Nueva York o se hace en la República? Estamos mirando para hacerlo aquí en Nueva York. Yo quiero hacer, él siempre regia, ya aprovechar que estoy aquí en Estados Unidos a hacer algo bien chulo. De verdad que sí, aquí. En la Ciudad de Nueva York, para contrataciones, ¿a quién deben llamar? A Máximo Andújar, ya ustedes saben, mi gente, llámenlo. Yo no voy a decir que lo sigan en las redes sociales, a ella no. A ti. Tossi, ¿cuál es tu página, Tossi? Tú sabes, yo preguntando, porque es que a ella yo no le puedo preguntar, señores, si es que cuando yo doy un, un, abro el Instagram, yo no puedo. Arroba Toxicrow, tú sabes que caigan más atrás, la máquina de cotorra, no bulla, Violeta de la mía, un beso. Tú sabes que tú eres de nosotros, con cesárea y de todo. Muchachos, mil bendiciones para su carrera, que sigan siendo matrimonio unido, porque es difícil trabajar en pareja. ¿Y qué más le puedo decir? El futuro es de ustedes. Lo de Mac, se queda atrás, ¿verdad? Gracias, mi reina, de verdad que sí, por tus deseos. Y gracias a la gente de Agenda VIP. Un besito para Violeta. Gracias por tomar en cuenta siempre. Sigan en sintonía con más de Agenda VIP. Retornamos a los estudios.